en diferentes países. Hablamos de la familia Ingalls, la casa de la pradera, ¿verdad? Exactamente, la casa de la pradera también se la conoce por ese nombre. Lo cierto es que una de sus actrices ícono, la malvada de esta serie... La señora Olson. Exactamente, lastimosamente nos dejó esta semana. Pero nos queda en el recuerdo sus diferentes actuaciones y ese papel que la hizo famosa. Escuchamos un poquito de su historia. Su hija Nelly eran las antagonistas de la familia Ingalls. Melissa Gilbert, que hacía el papel de Laura Ingalls, en un emotivo tributo a través de las redes sociales escribía. Fue una actriz de gran talento y supo interpretar a un personaje despreciable pero con mucho corazón. Su señora Harriet Olson era la mujer que nuestros fans adoraban odiar, la antagonista perfecta. Lo que la gente de afuera de nuestra familia Ingalls desconocía era cuán cariñosa y educada era con los miembros más jóvenes de nuestro elenco. Realmente la amaba y encuentro un gran consuelo en saber que está en paz y que según sus creencias, su alma se ha trasladado hacia su próxima encarnación. Adiós, Scotty. Espero con todo mi corazón que nos encontremos de nuevo la próxima vez. No, definitivamente esto, por lo menos a mí, me ha marcado mucho. He crecido con La Casa de la Prada. ¿Quién lo ha visto, no? La Pequeña Casa de la Prada por diferentes canales de televisión. Una serie muy querida, una familia muy querida. Sus protagonistas han sido parte precisamente también de nuestro crecimiento. y principalmente esta actriz, claro que a veces uno no la quería mucho, ¿no? No, era odiosa, ¿no? Se ganaba, se ganaba unos adjetivos que no gustan mucho. Pero bueno, lastimosamente nos abandonó a los 93 años, ya mayor ella, pero nos deja ese legado de su historia, de su participación en una de las series que tuvo nueve temporadas y que fue muy exitosa, como La Familia Ingalls.